Dentro del segundo festival Borondo Biocultural, la vida tiene sentido, también hubo espacio para el deporte, turismo y recreación con mucha alegría y contacto con la naturaleza. Se realizó la ruta ecoturística en Vicente, una bicicleta de montaña que partió del casco urbano de Pradera y llegó a Bolo Blanco, ubicado a 2.500 metros de altura y 22 kilómetros de carretera en ascenso con dificultad medio alta. Dura pero bueno, ahí vamos, con paciencia y maña. La gente muy contenta, se compartió, se hizo ver la otra cara de Pradera, la zona rural. Esta llegada son 22 kilómetros, algo duritos, nivel altico. Salimos a las 7 de la mañana de Pradera, con paradas y todo, llegamos acá a las 11.27 de la mañana. Llegamos bien, cero accidentes, ahorita tener mucho cuidado en el descenso, que hay mucha piedra suelta y aquí estamos compartiendo. Hoy estamos acá en Bolo Blanco, con un grupo de montaña baile del municipio de Pradera, también de Palmira, Florida, Popayán y Cali. Y hombre, haciendo ejercicio, yo creo que esto realmente es lo que necesitamos nosotros, con tantas enfermedades como la hipertensión, todas las enfermedades coronarias, pues este es propicio realmente para estar un poco más sanos. Buenísima, un poquito durita allí de la feria al retiro, ya un poco más tendidita, hasta acá está Bolo Blanco, pero excelente. Muy agradable el paisaje, pues hermoso. Gracias a la invitación de los compañeros de Pradera que nos invitaron para acá a conocer estos bellos paisajes del municipio de Pradera. La verdad no lo conocíamos y muy exigente para los deportistas y muy bueno para seguir viniendo para acá. Un reto bastante agradable porque creo yo que es la primera vez que lo hago siendo de Pradera, no conocía esta parte de acá. Bastante duro, se sudó, se pedaleó, se siente el dolor, el cansancio, se paró poco porque el reto era llegar hasta acá, hasta el final. Muy bueno, pero largo, largo. Sí, sí, duro, duro, berraco, pero llegamos, gracias a Dios. No, excelente, elegante, hermano. Ojalá todos los muchachos que están por ahí, hermano, cogieran de esta ruta y hará que, uuuh, hermano, todo sería muy bueno. Pues muy duro, muy duro, full motivación y los compañeros muy bien, muy contenta. No, que vengan por acá a conocer que es un sitio muy bonito, la naturaleza, muy elegante para venir acá. Trayecto muy bonito, la naturaleza, lo que más uno comparte con la gente y poder compartir con toda esta gente que vive acá es un orgullo para nosotros y poder también aportar un poquitico, un grano de arena a la participación de este evento. Espectacular, estamos encantados viendo el paisaje, la cordillera, el ambiente, el clima, muy bonito, la invitación que nos hizo Arnulfo, pues muy buena y era que nos llenó las expectativas, muy bonito, muy chévere. En la ruta también, espectacular, muy bueno. Uy, chéverísima. Casi no llegamos porque entre más subíamos, más largo, pero bien, súper. Con acciones como esta se está generando confianza y deseos por conocer nuestra tierra, sus rutas y montañas, fortaleciendo el turismo y el buen nombre de pradera. Vuelvo, vuelvo, la vez es que desea. Hay que repetir, sí. Vuelvo, la vez es que desea.